El Palacio Legislativo de San Lázaro fue testigo de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, reforma histórica producto de la voluntad y el acuerdo entre las principales fuerzas políticas para prevenir, investigar y sancionar este problema. Los cambios fortalecen y otorgan más facultades a cuatro instituciones que conforman este sistema. En primer lugar, se autoriza a la Auditoría Superior de la Federación para revisar el ejercicio de los recursos públicos desde el primer día del año y en tiempo real previa denuncia. Además, podrá fiscalizar el 92% de los recursos estatales. Se refuerza la Secretaría de la Función Pública mediante la ratificación de su titular por parte del Senado y se establece la creación de órganos internos de control en cada una de las dependencias federales que estarán encargados de investigar las faltas cometidas por los funcionarios y sancionar las no graves. Se crean salas especializadas en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que sancionarán a funcionarios y particulares que incurran en actos y omisiones graves y se castigará a los responsables con el pago de daños y perjuicios. También se prevé la implementación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Se obliga a los funcionarios públicos a presentar su declaración patrimonial y de intereses y a propuesta del PRI se aplica la extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito. Seguimos trabajando para hacer que lo bueno pase.